La programación para darles la última hora de ese frente de agua que está ocasionando numerosos problemas sobre todo en el norte de la isla de Tenerife. Una situación que han podido seguir desde las seis y media de la tarde casi al minuto gracias al trabajo de nuestros compañeros de Canarias Directo. Información que les vamos a actualizar en este justo instante.